Oí tu voz cuando me llamabas, más no le hice caso Y aún así fuiste detrás de mí Seguí mi camino ignorándote, mientras tú seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo recuerdo que tú me buscabas Y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tú me hablabas Y la puerta de mi corazón siempre cerraba Y es que cómo no quererte, cómo no amarte Sin yo merecerlo, de ti me hiciste parte Una y otra vez la espalda te di, aún no lo entiendo Cómo te preocupas por mí, más no te cansaste Tú seguías, no me dechazaste con tu amor Insistías, tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser más Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Y aparte de mi vida no podré resistir Tu gracia y tu amor es lo que me hace existir No eres todo para mí, me amaste Mi vida vacía y completa la llenaste Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Que me sentí vacío Un abismo prohibido Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Pero ahora mi vida tiene sentido Porque ya caminas conmigo Oí tu voz cuando me llamabas Más no le hice caso Y aún así fuiste detrás de mí Seguí mi camino ignorándote Mientras tú seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Nada porque te llámame que si su palabra no pasa Quien, 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 quien Me sentí vacío Y aunque respiro, no siento que vivo Nada porque te llámame que si su palabra no pasa Quien, 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 quien Yo me gozaré Yo me gozaré En su casa danzaré Yo me gozaré En su casa danzaré Yo me gozaré Su nombre saltaré En él está puesta mi confianza Yo lo gritaré Al mundo le diré Que has cambiado mi lamento en danza No me quitaré Para antes seguiré Él me da fuerza Si mi alma se cansa Hoy te cantaré Y te recordaré No olvides que él es nuestra esperanza Y gozo Eso es lo que hay, mi hermano Y si tú lo tienes Levanta la mano Gozo Eso es lo que hay Me entiendes Y dígale arriba Bien, apagame el y gozo Eso es lo que hay, mi hermano Y si tú lo tienes Levanta la mano Gozo Que tu tristeza alivia Desde Puerto Rico Hasta Bolivia Si tú tienes gozo Brinca y danza Ya Jesucristo Dale tu alabanza Si tú tienes gozo Brinca y danza Con Jesús en tu vida Se avanza Si tú tienes gozo Brinca y danza Muévete Y la bendición alcanza Si tú tienes gozo Brinca y danza Él es digno De toda la alabanza Yo me gozaré En su presencia Danzaré Él es digno De toda la alabanza Yo me gozaré En su presencia Danzaré Él es digno De toda la alabanza Yo me gozaré En su presencia En su presencia En su presencia o sea, eh, eh... ¡Suscríbete al canal! Y dale, dale. Y dale. Y dale. Y dime... ¡Oh! ¡Oh! Estoy agradecido a ti Jesús por haberme salvado en esa cruz Eres mi guía, eres mi luz, yo no haría nada si tú estarías conmigo Eres más que un amigo, lo que yo necesito Eres tú, eres tú, eres el motivo de mi vida Solo tú haces que me vistas de alegría Nadie más podría guiarme en estos días con tanto amor y sabiduría En su nombre hay poder para echar lo malo de mi vida Que quiera apartarme de él Y a su nombre hay poder para echar lo malo de mi vida Que quiera apartarme de él Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y su pueblo declara mi historia, mi historia Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y su pueblo declara mi historia No hay otro nombre Bajo el cielo entregado a los hombres que sean salvos Espero que no te asombre Las cosas como son que de la lengua ya estoy calvo Y en la palma de su mano me lleva Su palabra es mi delicia y me llena Fuego del cielo que cae como candela Espíritu Santo que quema, que quema En su nombre hay poder para vencer Y no me digas que tú no lo sabías Cadena van a romper, no hay que temer Hazlo confiado, me acompaña día a día En su nombre hay poder para echar lo malo de mi vida Que quiero apartarme de él Que le deje la gloria Que le deje, que le deje la morra Que le deje, que le deje mi vida Y no me digas que tú no lo sabías Que le deje, que le deje, que le deje la morra Ven y grita Aleluya, la victoria es tuya Agarrado de Cristo, seguimos sin censura Alabando al Padre, el único poderoso Que cayó mi tristeza en gozo Nosotros no paramos, nosotros avanzamos Llevando el mensaje, al mundo transformamos Cambiando vidas, levantando el cajito Ahora grita lo bendecido Grita, grita Aleluya Grita, grita Aleluya Grita, grita Aleluya Jesucristo vive y gloria al Rey Grita, grita Aleluya Grita, grita Aleluya Grita, grita Aleluya Jesucristo vive y gloria al Rey Ready La gente sabe que yo soy cristiano Y dice que siempre levanto las manos Yo le digo que siempre estoy loco Porque sin Cristo Yo me voy de poco a poco Rápido, lento El gozo que siento Nadie me lo quita Siempre a lo contento Porque el cambio Mi tristeza me alegría Suma la fe y no se fue Tengo nueva vida Yo canto Yo danzo Porque el cambio Mi tristeza me alegría Yo canto Yo danzo Y que el mundo me quise Quiero que soy poderoso Y que no en todo se puede Ay, llénate de gozo Del poderoso Que el mundo lo que tiene Es engañoso Te digo que con Cristo Es ventajoso Restaura tu vida Es buen negocio Llega el fin de semana Y José se hace gala Porque tiene una cita pendiente Carlos que su pana Con una amiga Lo esperaba De su hogar Andaba ausente Muchas noches Desde el pelo Su economía Por los suelos Su mujer ya no tenía consuelo Sumergido en el alcohol Y una vida en el control Muchos dijeron Que no había remedio ¿A quién no saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor lo retinó Ay, gloria a Dios Recuperó su familia Y su finanza a la vez José nació otra vez Ay, llénate de gozo Y que el mundo se entere Que mi tristeza es poderoso Y que en el todo se puede Ay, llénate de gozo Y que el mundo se entere Que mi tristeza es poderoso Y que en el todo se puede Ay, llénate de gozo Del poderoso Que el mundo lo que tiene Es engañoso Te digo que con Cristo Es ventajoso Restaura tu vida Es buen negocio Ay, llénate de gozo Del poderoso Que el mundo lo que tiene Es engañoso Te digo que con Cristo Es ventajoso Restaura tu vida Es buen negocio Este es Johnny el enviado No escuches esas voces Que impiden que te goces Hazas tu mirada Levanta coraciones Agarra a tu familia Y dale de lo bueno Que cada uno somos Parte de su pueblo O no te dirán Que estás loco de remate Que tu situación es Todo un jaque mate Pero es ahí Donde entra el poderoso A cambiar tu rumbo A cambiarlo todo No dejes que lo malo Te consuma Suma Que con mi Cristo Se suma Se suma Se suma No dejes que lo malo Que el mundo lo que tiene Es engañoso Te digo que con Cristo Es ventajoso Restaura tu vida Es buen negocio Llénate de gozo Del poderoso Que el mundo lo que tiene Es engañoso Te digo que con Cristo Es ventajoso Restaura tu vida Es buen negocio Tengo una victoria Los que te vengan Y aquí Donde soy fuerte Y victorioso Y bailaba Y nadie Lo que te tengo Te gozo Soy cristiano Y no me avergüenzo Tengo nueva vida Por eso ando contento Alaba yo Con tu vida Y ponte atento Que cuando el venga No vamos a padecerlo Porque no nos detenemos Ni pensamos hacerlo Nosotros seguimos adelante Porque el nos fortalece Yo soy cristiano Y esta guerra voy a ganar Yo soy cristiano Y con nuevas fuerzas Voy a avanzar Yo soy cristiano Y esta guerra voy a ganar Yo soy cristiano Y con nuevas fuerzas Voy a avanzar Y yo sigo Dando pasos De victoria En el camino Con la vista Puerta en el Pero sigo La prueba Ya no son problema Porque tu Cristo Nos sacamos pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera La envidia Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera El odio Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Trataciones Y ahora Nos sacamos pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera La envidia Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera El odio Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Trataciones, y ahora, como dicen todos Los problemas, pa' fuera La pobreza, pa' fuera Enformidades, pa' fuera Porque con Cristo ganamos la guerra Yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar Yo soy cristiano y con nuevas fuerzas voy a avanzar Yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar Yo soy cristiano y con nuevas fuerzas voy a avanzar Porque la palabra es siente, 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 siente Que inunda y quema Siente, 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 siente Que inunda y quema Y siente de su amor Que te lleva, te cura y alegranza en el corazón Y siente de su amor Que te lleva, te cura y alegranza en el corazón Y si caíste, déjalo pa' atrás Y te levanta, vámonos pa' allá Él te espera, con brazos abiertos y no la piensa cerrar ¿Cómo dice Tony? Sigue, vámonos pa'lante, que todos vengan hermanos hoy más en el aguante Aguante Sigue, vámonos pa'lante, que con Cristo no entiendo que nos pare Que nos pare, que nos pare, que nos pare Que nos pare, que nos pare, que nos pare Si estamos con él, no hay nada que temer Siente de su amor que llena Que sepan todos los problemas Déjala atrás y siente la paz De su gozo que inunda y quema Siente de su amor que llena Sepan todos los problemas Déjala atrás y siente la paz De su gozo que inunda y quema Siente, 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 siente Él te da la fuerza que te hace brillar, y le monta las manos, dale a separar Él te da la alabanza que te hace gozar, y todo el pasado te vas a olvidar Él te da la fuerza que te hace brillar Y combínate a él que él tiene el poder, de sanar todo dolor y que se vaya de una vez Y combínate a él que él tiene el poder, disfruta de la vida que lo bueno viene Nuestro pecado ella ha pagado, y no da energía para superarnos Él nos quiere bien, el final ayer, solo de su mano podemos vencer Que no hay mal de amores, que él no lo jure Niña ya no llores, que la paz te inunde Y levanta las manos, dale a separar, con esta alabanza que te hace gozar De todo el pasado te vas a olvidar, él te da la fuerza que te hace brillar Y levanta las manos, dale a separar, con esta alabanza que te hace gozar De todo el pasado te vas a olvidar, él te da la fuerza que te hace brillar Johnny Llegó el momento de sanar, dale solo déjate llevar Voy a dejarlo malo atrás, celebremos que hay que disfrutar Que no hay mal de amores, que él no lo jure Niña ya no llores, que la paz te inunde Y levanta las manos, dale a separar, con esta alabanza que te hace gozar De todo el pasado te vas a olvidar, él te da la fuerza que te hace brillar Y levanta las manos, dale a separar, con esta alabanza que te hace gozar De todo el pasado te vas a olvidar, él te da la fuerza que te hace brillar Y que combínate a él, que él tiene el poder De sanar todo dolor y que se vaya de una vez Y combínate a él, que él tiene el poder Disfruta de la vida que lo bueno viene Nuestro pecado ella ha pagado, y con energía para superarnos Y nos quiere bien, el final ayer, solo de su mano podemos vencer Que no hay mal de amores, que él no lo jure Niña ya no llores, que la paz te inunde Y levanta las manos, dale a separar, con esta alabanza que te hace gozar De todo el pasado te vas a olvidar, él te da la fuerza que te hace brillar Y levanta las manos, dale a separar, con esta alabanza que te hace gozar De todo el pasado te vas a olvidar Yo no veo tus ojos, yo no veo tu cuerpo Pero hay algo aquí dentro, que me hace creer en ti Un sentimiento hermoso, que me llena de gozo Tú eres maravilloso, toda mi fe te la doy a ti Creo en ti, creo, creo, creo en ti Señor tú vives en mí, por eso yo creo en ti Yo sí que creo, soy un cristiano de Bolivia hasta Japón Con todo el corazón, yo sí que creo Mi fe es más grande que toda la población, por eso alabo a Dios Ve que te invito, a compartir el sentimiento tan bonito Y no le creas a que dices que es un mito Eres real y no dejo el camino escrito Predica tú, que yo predito La palabra del más grande es Jesucristo Te aseguro que te da satisfacción Con su venta, así abres tu corazón Y tu alma nunca jamás andará sola Y tu alma siempre estará llena de gloria Por eso hermano, tú vente conmigo A cambiar tu vida, yo te lo digo Cantemos juntos esta canción Creo en ti, creo, creo, creo en ti Señor tú vives en mí, por eso yo creo en ti Creo en ti, creo, creo, creo en ti Señor tú vives en mí, por eso yo creo en ti Yo no veo tus ojos Yo no veo tu cuerpo Pero hay algo aquí dentro Que me hace creer en ti Un sentimiento hermoso Que me llena de gozo Tú eres maravilloso Toda mi fe te la doy a ti Creo en ti Creo, creo, creo en ti Señor, tú vives en mí Por eso yo creo en ti Creo en ti Creo, creo, creo en ti Señor, tú vives en mí Por eso yo creo en ti Yo, yo, sí, sí, soy yo Tony, el enviado Alabando a papá Dios Pa' que lo doce Luan produciendo Ya tú sabes De Bolivia hasta Japón De Bolivia el corazón Alabando a papá Alabando a papá Alabando a papá